El elemento tierra trabaja la estabilidad, el soporte, el balance, el enfoque, la seguridad, la estructura. Así que cuando queremos fomentar o empoderar al elemento de la tierra en nuestro cuerpo, hay muchas prácticas que podemos hacer para nutrirnos y activar esa energía dentro de nosotras y nosotros. En las posturas de yoga nos encontramos las posturas de tierra, que son las posturas de pie principalmente, incluyendo las posturas de balance sobre una pierna. Todas estas posturas fomentan muchísimo la energía de la tierra en el cuerpo, que se asocia con los huesos y con los músculos y con las piernas y los pies, que son nuestro soporte y nuestra raíz, nuestra ancla. Así que, bueno, aparte de las posturas de pie, hay muchísimas otras prácticas que nos pueden apoyar en este proceso de activación de la tierra. Por ejemplo, caminar descalzas o descalzos en la tierra. Esto nos permite establecer una conexión con la tierra y anclar nuestra energía. La práctica literalmente nos ofrece calma mental. Automáticamente nos ayuda a traerle un poco más de peso a una mente muy llena de aire. Es como si literalmente sacáramos raíces hacia la tierra y nos anclaramos. Nos permite tener una mente más tranquila y, por ende, mayor claridad mental. Otra práctica que es muy provechosa para activar la energía de la tierra es tocar el tambor. Cuando tocamos el tambor, ya sea el tambor chamánico o cualquier otro tipo de tambor, especialmente cuando usamos las manos, o también el sonido del tambor en sí, como en el tambor chamánico que se utiliza un bolillo, este sonido nos conecta con el latido, el latido del corazón. Y el latido del corazón es una conexión directa con el latido de la tierra. Entonces hay una conexión directa con la tierra que tiene una vibración, una frecuencia. Esta frecuencia se ve estimulada en nuestro cuerpo por medio de la vibración del tambor, por medio del tocar el tambor. Puedes hacer una prueba y tocar el tambor por un rato con tus manos y sentir, después de que tocas el tambor, cómo cambia la energía en tu cuerpo, qué sientes. Por supuesto, la activación que genera el tocar el tambor es muy diferente a la activación que genera el caminar en la tierra. Son energías de tierra ambas, pero una va a ser una energía muchísimo más dinámica, que es la energía del tambor, mientras que la energía de caminar descalzos en la tierra va a ser una energía más asentada de estabilidad y de enraizamiento. La energía del tambor es muy diferente a la tierra. La energía del tambor es muy diferente a la tierra. Otra práctica que podemos utilizar es la de hacer sonidos con el cuerpo. Sí, que es muy parecido a tocar el tambor, pero es hacer percusión con el cuerpo, con la planta de los pies en el suelo, con las manos. Utilizar el cuerpo para producir sonidos con la tierra. Y esto está estimulando literalmente nuestra materia más densa, que es nuestro cuerpo músculo esquelético, nuestra existencia músculo esquelética. Y estamos activándola por medio de ligeros golpecitos. Asimismo, hablando de golpecitos, también podemos activar nuestra energía de tierra dando pequeños golpecitos por medio de tapping en nuestras piernas, en todas las caras de las piernas, cara lateral, cara interna, cara frontal y cara posterior. Y estos golpecitos van a activar la energía de la tierra, resetear el sistema nervioso y permitirnos subir la energía desde la tierra hacia el resto de nuestro cuerpo. También podemos trabajar la energía de la tierra por medio de mudras. El mudra por excelencia de la tierra es frithvi mudra, que se hace estimulando al dedo de la tierra, que es el dedo anular. Frithvi significa tierra en sánscrito. Entonces, al colocar el dedo gordo con el dedo anular juntos de esta forma, estamos balanceando el elemento tierra. De forma que si hay un exceso de tierra en nuestro cuerpo, podemos disminuir ese exceso. Y si hay una deficiencia del elemento, podemos aumentarla. Por eso es que los mudras de balance son tan beneficiosos para cualquier persona, porque realmente lo que hacen es regular. Mientras que si tapamos el dedo de esta forma en la base de la uña, este mudra más bien va a disminuir la energía de la tierra. Y si tocamos la base de la uña, vamos a empoderar, a aumentar la energía de la tierra. Pero el frithvi mudra se hace yema con yema. Entonces, frithvi mudra se puede utilizar para meditar, simplemente enfocando la energía en la base del cuerpo, la base de la pelvis y la planta de los pies, visualizando nuestro primer chakra, que está ubicado justamente en el perineo, que es el espacio entre los genitales y el ano, y visualizando cómo esa parte de nuestro cuerpo se conecta hacia la tierra, como si salieran raíces de nuestro cuerpo hacia la tierra. Podemos cerrar los ojos y visualizar esa conexión. Sí, eso es una meditación bastante poderosa. También para balancear la tierra podemos utilizar la respiración. Respiración cuadrada, que es una respiración que utiliza inhalación, retención, exhalación y retención en la misma proporción. Es decir, uno, 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 uno. Por ejemplo, si yo inhalo en cuatro, sostengo en cuatro, exhalo en cuatro, retengo cuatro. Respiración cuadrada. Inhala. Un, dos, tres, cuatro. Retienes. Uno, dos, tres, cuatro. Exhala. Dos, tres, cuatro. Retienes. Dos, tres, cuatro. Inhalas. Dos, tres, cuatro. Retienes. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalas. Dos, tres, cuatro. Retienes. Dos, tres, cuatro. Inhalas. Dos, tres, cuatro. Retienes. Uno, dos, tres, cuatro. Exhala. 1, 2, 3, 4. Retienes. 2, 3, 4. Inhalas. 2, 3, 4. Retienes. 2, 3, 4. Exhalas. 2, 3, 4. Retienes. 2, 3, 4. Y bueno, aparte de todas estas prácticas, hay muchas otras prácticas que nos pueden ayudar a balancear nuestra energía de la Tierra. Por ejemplo, secuencias diseñadas especialmente para este propósito, como la secuencia que se pueden encontrar en este curso en la sección de bonus de la parte de posturas de Tierra. Muchas gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el siguiente.